Bien, continuemos con esta miniserie de agujeros negros astrofísicos. Vimos en el anterior capítulo que la relatividad general no acotaba a los agujeros negros, ni por encima ni por debajo en su masa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en teoría podrían existir agujeros negros de la masa que quisiéramos, ¿sí? Pero astronómicamente las evidencias muestran que existen dos tipos de agujeros negros. Uno, agujeros negros de masa estelar, que provendrían de la muerte de estrellas masivas. Claro, una masa superior a las tres masas solares. Una porque esa cota de tres masas solares es una cota que define el límite entre lo que sería una estrella de neutrones, o una estrella que se convertiría en estrella de neutrones, y un agujero negro. Es más o menos una cota que, la verdad, no es estrictamente tres, varía entre dos y tres, entonces, digamos, gran parte de las cantidades que obtenemos en astrofísica son cotas, ¿listo? Y otro que serían los agujeros negros supermasivos, que pues tienen masas del orden de millones, ¿listo? Por acá pongan 10 a la X y pongan este X por ahí de unas 10 veces, perdón, unas dos veces, lo siento, tampoco. Entonces, los agujeros negros supermasivos como tal no tienen, como tal, no se conoce cuál es su origen, específicamente no se conoce, se especula, puede provenir de la colisión de muchos agujeros negros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es una especulación mía, podría ser que ustedes tengan una región densamente poblada de agujeros negros, y que todos ellos, debido a su atracción gravitacional, y al hecho de que tenemos una región con una, digamos, una procedencia bastante particular, proveniente, por ejemplo, de acumulación de materia, debido a las fluctuaciones del espacio o del vacío en la era temprana del universo, pues haya hecho que se acumulen en un lugar específico y que por lo tanto se unan y colisionen entre ellos, ¿listo? Puede ser, es una forma en la que yo especulo que fueron creados, la verdad, no hay evidencia científica que corrobore este tipo de cosas, y por ahora, nada, pues no es que no los vayamos a estudiar, la Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo en su centro, Sagitario A estrella, entonces es importante tener en cuenta sus efectos gravitacionales, en especial porque uno ve que hay un montón de estrellas orbitando algo, que pues uno dice Sagitario A estrella, ¿listo? Uno ni siquiera lo ve, uno solamente ve que estas cosas orbitan alrededor de algo que uno no alcanza a ver. Ahora, pues, estos son un poco más interesantes desde el punto de vista de la evolución estelar, entonces vamos a estudiarlos brevemente. Entonces, empezamos con una estrella, una estrella inicial masiva, lo suficiente como para que al final obtengamos una masa remanente superior a nuestras masas solares, y pues las estrellas tienen gravedad y presión de radiación. Habíamos visto como la presión de radiación y la gravedad se compensaban, dándonos un límite sobre la presión de radiación que se conoce como el límite de Dinton. La presión por radiación como tal se produce por reacciones termonucleares que hacen que el hidrógeno se convierta en helio, y más reacciones, por acá deben haber más, pero igual esto es la transición más importante porque más del 75% de la estrella está formada por hidrógeno. Entonces, lo que sucede es que cuando se consume el helio, se consume el hidrógeno, digamos la estrella sufre una contracción y una posterior expansión, la expansión puede ser bastante violenta, dándonos lugar a una explosión, y va a quedar una masa remanente, y esa masa remanente, si es superior a las tres masas solares, puede que se convierta en un agujero negro. De hecho, este es el límite en el cual nosotros la presión de radiación, la presión de degeneración, perdón, se compensa, y por presión de degeneración nos vamos a referir al hecho de que está el principio de exclusión de Pauli actuando sobre fermiones. Listo, entonces digamos, este es un fermión, y los fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico, y por mismo estado cuántico también nos referimos a la posición. Entonces, si esto no es posible, lo que va a suceder es que con este límite excedido, nos vamos a convertir en un agujero negro, y si eso no pasa, la presión de degeneración, digamos, soporta la fuerza gravitacional y se va a convertir en una estrella de neutrones. Y esta estrella de neutrones no en el sentido de que sean como tal neutrones, sino de que son partículas que tienen un núcleo, digamos, un protón, con un electrón bastante cerca, muy pegado, y pues cuya carga sería neutra, y por lo tanto uno define esto como si fuese un neutrón. Ahora, aquí hay algo muy interesante que se lo escuché decir a mi profesor, y es que, fíjense en que aquí está actuando la presión de degeneración, pero acá no, cuando nos volvemos un agujero negro, la presión de degeneración, digamos, no es que desaparezca, sino que la gravedad le gana. Listo, pero una vez que estamos acá, digamos, de manera causal, uno ve que el cono de luz tiene esta forma, digamos que la región, digamos que este es un cono de luz, pero el cono de luz está como torcido justamente después de pasar el horizonte, por este rojito me refiero al horizonte, y la única opción que tiene la materia es continuar dentro de este cono de luz. Si va a la velocidad de la luz, igual no va a poder escapar, pero de todas formas iría, digamos, en el borde, en el borde interno, digamos, de este cono de luz, lo cual haría que simplemente avanzara hacia adentro. Es decir que, igual sabemos algo, y es que la singularidad está en el futuro, y es un punto de infinita densidad. Ahora, si es un punto de infinita densidad, ¿qué pasa si la materia que está cayendo es de tipo fermiónica? ¿Será que ocurre una transición de fase después de este horizonte de eventos, la cual la va a convertir en bosónica? Entonces, fue una cuestión bastante interesante, porque, claro, había una transición dada por una supersimetría. Entonces, claro, ¿por qué supersimétrica? Pues porque estamos convirtiendo fermiones en bosones, y eso, la verdad, me parece bastante interesante. Y es un punto de partida, una de las motivaciones por las cuales existe gente estudiando termodinámica y agujeros negros, pero que a la vez está estudiando las transiciones de fase. Entonces, el horizonte de eventos es una región bastante interesante para, digamos, para entender incluso supersimetría. la evolución estelar de una estrella que se convierte en agujero negro. Me he volado muchas partes, por ejemplo, el hecho de que aquí va a haber muchas oscilaciones de la estrella, en la cual va a tener radios diferentes. Esto debido a sus reacciones, el hecho de que hidrógeno transite a helio, pues no es la única forma. Después, helio puede, digamos, efectuar sus propias reacciones termonucleares y seguir creando elementos. Entonces, por aquí hay un parámetro importante a tener en cuenta y es la metalicidad de la estrella. ¿Qué sería la fracción de material más pesado que el helio del que está compuesta la estrella? La metalicidad, pues, como tal, yo no entiendo el papel que tiene sobre la evolución y sobre, digamos, el papel que tiene en la masa final que va a tener el agujero negro. Se justifica, de pronto, en términos de la sección eficaz que va a tener cada una de las partículas que conforme esta, digamos, la estrella. Y es que, si, por ejemplo, la estrella tiene mayor metalicidad, voy a tener partículas con una mayor sección eficaz. ¿Sí? O una mayor distribución de partículas con una mayor sección eficaz. Y por partículas me estoy refiriendo a átomos grandes. Si esto es así, pues, si usted tiene una mayor sección eficaz, pues, es más probable que tenga colisiones y, por lo tanto, que sea expulsado. Siendo así, pues, que la metalicidad se relacione directamente con la masa final que va a tener el objeto, en este caso, el que nos interesa es el agujero negro. Y por masa final me refiero a la masa justo después de que la estrella haya transitado a agujero negro. No, como tal, la masa final del agujero negro porque puede que después el agujero negro tenga un disco de acreción, que haya un planeta por su camino y se lo coma, o haya una estrella en su camino y también se la coma. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar. Listo, voy más abajo y vamos a ver técnicas para detectar agujeros negros. Entonces, lo ideal sería tener un agujero negro que tenga una estrella acompañante. ¿Por qué? Pues, porque resulta que la estrella estaría orbitando algo, ¿sí? O estaría oscilando alrededor de un centro el cual no podemos ver. ¿Sí? Omitan aquí que puse un disco de acreción, pero sería un caso bastante interesante porque de pronto no había dudas de que la estrella está orbitando un agujero negro. ¿Sí? Otra cosa que puede suceder es que el agujero negro tenga un disco de acreción y lo más probable es que cuando tenemos un sistema binario de agujero negro y estrella es que el agujero negro haya provenido de una estrella que lo acompañaba a esta otra estrellita que tenemos por aquí. Entonces, claro, una estrella que evolucionó se convirtió en un agujero negro y tiene remanentes en forma de disco de acreción. El disco de acreción pues uno lo puede confundir fácilmente con otra estrella desde el punto de vista observacional porque emite una gran cantidad de radiación dependiendo de la masa clara que tiene el agujero negro y de la cantidad de materia digamos que quedó remanente después del estallido. Fíjense que aquí la pinté con un pequeño lóbulo que se conoce como lóbulo de Roche que es digamos que uno puede pintar los potenciales gravitacionales alrededor de estos dos objetos esto no me deja pintar y por aquí se va a formar como un 8 en algún punto se va a formar como un 8 y resulta que la estrella adopta parte de la digamos de la forma de este pozo de potencial resulta que las estrellas oscilan las estrellas no tienen un radio siempre constante cuando en especial cuando ya están terminando sus reservas de hidrógeno y las estrellas empiezan a oscilar las estrellas empiezan a oscilar y pueden superar este borde que sería este punto que sería un punto de equilibrio que sería un punto de Lagrange para el sistema si lo supera pues lo que va a pasar es que es inevitable que parte del material de la estrella se transfiera al agujero negro y esto forme un disco de acreción entonces esa sería una de las posibles explicaciones para la formación de este disco ahora puede haber otra explicación y es que simplemente hayan quedado remanentes de la explosión ya lo había mencionado antes y pues eso es lo que uno alcanza a ver estas cosas ocurren en cierta forma de tienen un periodo estas oscilaciones de la estrella tienen un periodo y uno va a poder ver que cuando estas oscilaciones ocurren se ven reflejadas también en la luminosidad del disco de acreción ahora hay otra forma de detectarlos y es simplemente viendo un un cuásar los cuásares simplemente pues serían discos de acreción que emiten digamos una tasa de fotones altísima y de alta energía y fíjense en la forma en la que he pintado el disco de acreción no como tal como un disco sino como un disco como torcido en general los agujeros negros que encontramos en el universo son de tipo Kerr es decir que tienen un spin resulta que el spin arrastra o cuando los agujeros negros tienen spin arrastra en el espacio-tiempo que la rodea y la órbita ya no es tan trivial tiene que alinearse con la de manera perpendicular al spin en esta situación nosotros tenemos un spin alineado por ejemplo hacia arriba y el disco de acreción se alinea en términos o en el sentido de la rotación esto genera un efecto que tiene nombre que se llama el efecto Bardeen Peterson y claro no es un efecto trivial por ejemplo pues en la tierra nosotros tenemos satélites orbitando a diferentes ángulos por ejemplo la tierra tiene un satélite orbitando así otro así y esto seguramente este efecto debe existir en la tierra porque la métrica que describe la tierra no sería de Schwarzschild Schwarzschild sería una aproximación y una mejor aproximación aún de la métrica externa a la tierra sería una métrica de Kerr pero con un spin bajísimo entonces digamos que este efecto en la tierra es prácticamente despreciable pero en regiones con una fuerza gravitacional bastante fuerte bastante intensa tenemos este tipo de fenómenos ya de una manera evidente las partes más exteriores no se verían tan afectadas y por lo tanto seguirían una trayectoria la trayectoria original por ejemplo si la partícula vino en esta dirección claro intentará orbitar el agujero negro de esta forma si es que queda atrapada en su pose de gravitación pero las partículas más cercanas si se ven afectadas entonces este efecto es bastante interesante pero también nos da un patrón para estudiar los agujeros negros y es que si queremos idealizarlos pues debemos aproximar el modelo al hecho de que el agujero negro o el material cercano al agujero negro tiene que rotar en esta dirección perpendicular al spin otra forma de detectarlas pues es ya muy famosa porque la primera detección se llevó a cabo en el 2015 y es el de las ondas gravitacionales entonces aquí me he robado una imagen aquí pongo su referencia y básicamente las ondas gravitacionales se van a detectar a punta de interferometría entonces es algo bastante complejo como tal no conozco la técnica de interferometría en la cual fueron detectadas la estudiaré de pronto en un futuro y si la estudio se las digo me interesa bastante desde el punto de vista experimental el hecho de haber anulado todo ese ruido y hacer una es decir nosotros debemos tener un marco experimental y un marco teórico sobre el cual trabajemos el marco teórico de ondas gravitacionales está muy bien construido el marco experimental pues también tuvo que haber sido bastante bastante bien pulido y también saber exactamente cuáles son las fuentes de ruido para que no se confundan estas ondas gravitacionales eso es brutal porque pues la relación señal-ruido es bajísima o sea tienen ustedes señal-ruido y tienen más ruido que señal entonces como diablos le hacen para detectar la señal si ustedes tienen un ruido altísimo eso es común en los sistemas tratar de digamos de tener un modelo teórico que uno le permita detectar o por lo menos fitear los resultados los puntos de acumulación de la gráfica eso es común pero perdón aquí se me fueron los puntos y fitearlos fitearlos como una curva que uno conoce a partir de su modelo teórico pero si tienes una distribución de puntos muy aleatoria eso es muy difícil entonces me gustaría saber cómo diablos hicieron eso en algún futuro lo estudiaré listo ahora pasemos a lentes gravitacionales también es bastante interesante esto corresponde a una simulación esto también corresponde no podemos ver de esta forma los agujeros negros y pues lo que lo particular de los lentes gravitacionales es que uno debe tener mucha suerte ¿por qué? pues porque en primer lugar debe tener un fondo muy distinguible de cúmulos de estrellas y después distinguir el tránsito de algo o ver una digamos una dilatación una expansión una perturbación más bien en la en la geometría digamos en las trayectorias lumínicas de estas cosas la verdad yo me quedo con la parte de simulación que sería consistiría en ver las trayectorias de los fotones entonces por ejemplo ustedes tienen por aquí una fuente de gravitación y por acá tienen los fotones y simplemente para hacer estas simulaciones no es simplemente es bastante difícil pero charlarlo es bastante fácil ustedes lo que deberían hacer sería calcular las trayectorias de fotones que serían geodésicas geodésicas en un espacio tiempo digamos curvo entonces por acá pronto se empezaría a curvar esta también la curvaría pronto la dibujé muy mal y así ustedes empiezan a producir la simulación de interestelar que pues fue simulada fotón a fotón ustedes tenían una fuente como el disco de acreción y empezaron a ponerle fotones a todo esto y calcular las geodésicas y poner claro un perfil una cámara digamos en su renderización y calcular solamente para esa renderización porque pues si empiezan a calcular cuál es la trayectoria de los fotones en todas las direcciones su computador se muere listo y ahora vamos a a los discos de acreción como tal entonces pues nada sobre los discos de acreción ya tenemos un modelo que simplifica bastante las cosas se llama el modelo de Novikov Torne Torne es el que asesoró a hacer cuando estaban haciendo interestelar y también ganó un premio nobel y pues vamos a distinguir este modelo sobre o vamos a usarlo sobre agujeros negros que cumplan estas propiedades que tengan una semi un semi espesor se conoce este parámetro más pequeño que el radio al cual yo lo estoy midiendo entonces a qué me refiero con esto estoy aquí dibujando un disco de acreción en vista de canto digamos por aquí hay un límite que viene dado por la disco y por aquí está nuestro objeto compacto con su horizonte y todo entonces fíjense que por aquí hay un radio R y semi thickness o más bien el semi espesor se referiría a la mitad del disco de acreción hasta acá esto sería H entonces cuando hablamos de discos con una que son geométricamente delgados estamos hablando de que H sobre R es menor mucho menor que 1 notese que yo dije geométricamente delgado porque otra cosa es ser geométricamente perdón ópticamente delgado ópticamente grueso entonces esto de aquí se refiere a ser ópticamente grueso es decir que cuando si ustedes llegan a ver esto supongamos que lo llegan a ver en un telescopio lo que verían o les daría la impresión esto es de ser bastante grueso ¿sí? ahora ¿a qué se refiere con esto? pues se refiere a que H que es el parámetro que acabé de mencionar sobre lambda y donde lambda sería el camino libre promedio que recorre un fotón entonces este modelo vale únicamente para estos casos pues son muchos los casos que digamos este modelo satisface entonces aquí se ve digamos unas las asumciones más importantes de este modelo y es que el disco de acreción es geométricamente delgado lo que acabé de mencionar el disco de acreción es perpendicular al spin del agujero negro que lo había hablado o lo había dicho anteriormente por el efecto de Bardeen-Peterson que vimos la cota radial del disco de acreción está en el radio de la isco es decir por lo menos la cota mínima sería esta perdonen mis gráficos chiquitos es el radio de la isco más adentro de la isco no hay disco de acreción porque todo lo que sobrepasa este radio se absorbe el agujero negro y una particularidad es que estamos asumiendo que después de este punto se absorbe todo es decir que el material no está emitiendo radiación otra cosa digamos que uno debe tener en cuenta es que el movimiento de las partículas en el gas se da únicamente por la acción de la gravedad y estamos ignorando el hecho de que las partículas por aquí colisionan y las colisiones de termodinámica sabemos que dan origen a la presión entonces la presión se está ignorando por lo menos en este modelo y lo único que hacemos es simular si es que se hace una simulación las partículas teniendo en cuenta simplemente que se sobrepasan no colisionan entre ellas pero si tienen una masa y por lo tanto la fuerza gravitacional actúa sobre ellas bueno ni siquiera una masa pueden ser fotones también estamos hablando incluso de radiación entonces este modelo es uno de los más usados si quieren estudiarlo pues son bienvenidos la verdad yo por ahora no creo que lo estudie así que pasemos a otra cosa interesante y es la evolución del spin ¿por qué la evolución del spin? pues porque a ver es un disco es un agujero negro que está digamos que tiene un disco por acá de creación o tiene lo que sea puede encontrarse con un planeta o una estrella y empezar a cambiar su masa debido a que absorbió ese objeto esto hace que cambie también tanto su masa como el parámetro J que era el spin del agujero negro habíamos dicho que es preferible usar en las coordenadas de Boyer-Linguist este parámetro adimensional de spin y pues nada resulta que hay una ecuación diferencial que me describe cómo varía el spin a medida que absorbe tanto radiación como masa ¿listo? entonces por ejemplo aquí nos referimos con este L de la isco fíjense que la forma de la ecuación diferencial aquí tenemos un R sub G que yo lo había mencionado era un parámetro bastante útil para medir radios y este venía dado si me esperan un rato venía dado por G por M sobre C cuadrado donde M es simplemente la masa del agujero negro M también es la masa del agujero negro listo y bueno y L es la densidad de momento entonces voy a poner aquí esto densidad de momento angular para una masa en reposo y esta cosa que tenemos aquí es una densidad de energía para la masa en reposo entonces lo mismo pero esta vez de energía y a que masa nos referimos con masa en reposo y toda esta cosa pues como tal al objeto al objeto que intenta el agujero negro tragar la solución de esta ecuación pues viene dada por esto y hay algo importante y es que la radiación también acarrea momento angular pero justamente en esta ecuación en este modelo no lo estamos teniendo en cuenta y a que me refiero con 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 digamos con omitir esa parte y es que pues el disco de acreción está emitiendo fotones si pero estamos asumiendo que el agujero negro ni se entera de estos fotones y por lo tanto no los traga digamos y por acá este también este parámetro tiene una cota superior cuando m excede la raíz de 6 m es 0 donde m es 0 es la masa en reposo del agujero negro y por masa en reposo ya me estoy refiriendo a que el agujero negro se supondría con este parámetro que no rota es decir que es un agujero negro de Schwarzschild recordemos que esto está rotando por lo tanto es de Kerr pero en el modelo uno introduce esta masa en reposo que pues nada es la masa que correspondería a un agujero negro de Schwarzschild bueno volvamos a esta cota que es bastante interesante esta cota es una consecuencia de imponer la conjetura de censura cósmica rayos ¿por qué es una consecuencia de esto? pues porque resultaba que A el valor absoluto de A estrella no podía exceder no puede ser mayor que 1 esto por el hecho de que cuando esto sucede tenemos una singularidad desnuda y hay una conjetura la verdad es una conjetura una especula que esto no debería ser así es decir que la singularidad debería estar siempre oculta bajo un horizonte de eventos siempre debe haber un horizonte de eventos Event Horizon que esté presente cubriendo la singularidad si esto no es cierto pues hay que revisar este modelo si si la hipótesis o la conjetura de censura cósmica no es cierta hay que revisar que es lo que sucedería con el spin y tendríamos una singularidad desnuda es decir que podemos ver lo que sucede cuando un objeto pasa digamos el aparente horizonte que ahorita ya no tendría un horizonte listo aquí les puse que esto es válido si la radiación del disco no es absorbida por el agujero negro que es lo que acabé de mencionar listo eso sería todo por este capítulo aquello y